Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Pedro, trazonablemente con ustedes para tocar otros temas interesantes del día de hoy. No se olviden de suscribirse al canal, poner la campanita para ver más vídeos como este. A ver amigos, a ver, el día de hoy voy a tocar un tema que me pregunta mi amigo, ya les digo, Jaime Ulloa. Jaime Ulloa, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por seguir el canal, por ser parte del grupo de seguidores en WhatsApp. Muchísimas gracias, aprecio mucho que estés ahí, que siempre estén atentos a todo lo que publicamos. A ver, en mis tres preguntas, la primera, ¿cómo jugar en altura? Aquí le voy a responder, ¿cómo jugar en altura? y también, ¿cómo prepararte para jugar en altura? Porque probablemente el que juegue en altura ya sabe cómo jugar, ¿ok? Es más, creo que su pregunta era esa, ¿cómo juego en altura cuando yo no soy de altura? Porque el de altura ni siquiera se da cuenta que está jugando en altura, no hay diferencia para él, probablemente él se pregunte, ¿cómo juego cuando bajo la costa? Aquí me vino a la mente, hace, uno de mis primeros trabajos, quizás el primer trabajo que tuve fue con uno de mis mentores, Robert Davis, me contrató para trabajar en la federación de tenis, yo tendría 17, 18 años, tenía, estábamos entrenando para un sudamericano en La Paz, Bolivia, y estábamos entrenando el equipo de 12 años, si no me equivoco. En el equipo estaban por Perú Débora Gaviria, Mónica Rebolledo, si no me equivoco Silvana Vargas era la tercera, terminan campeonando el sudamericano, y los hombres era Gonzalo Anderson, ay no me acuerdo los hombres, Piero de Micheli y por ahí alguien más, no me acuerdo. Ok, Rudy Raque, ok, todos ellos, todos muy buenos jugadores. ¿Qué es lo que hizo Robert? Yo al principio, y ni siquiera me dijo, me pide mi jefe, Pedro, que todos le peguen a la T acelerado, y les exigió por dos o tres meses pegar acá, muy rápido, jugando a la T, jugando corto, o sea, jugando acá, en driles, en peloteo, canasta, jugando con el profesor, todo acelerado acá, acelerado acá. En Perú no llueve, no llueve, en Lima, perdón, no llueve, salen como chispitas, me acuerdo que un día inclusive llovió un poquito, poquito, o sea, nunca paramos por lluvia, las chicas se quejaron, miró Robert, regó la cancha muchísimo, porque era arcilla, y las hizo con canchas mojadas, muy mojadas, igual, sigan, o sea, no había forma de parar. Resultado final, llegan las chicas a La Paz, las chicas fueron las que mejor les fue, campeonaron, y les pidió Robert que siguieran apuntando la T, y esa bola que apuntaban a la T caía por acá con mucho efecto, altura pica mucho, entonces imagínate, esa bola que apuntaban ellas a la T caía por acá, con exceso de aceleración, y esa bola picaba, pero acá, arriba del hombro. Resultado, las chicas llegaron y eran como si estuvieran jugando en Lima, solamente que apuntaban corto, y les fue bastante bien. Entonces, mi sugerencia es esa, si quieres prepararte para ir a altura, a jugar a altura, las semanas previas, juega muy corto y acelerado, enganchándola, lo primero. Segundo, cuando llegues a jugar a la altura, trata de llegar mínimo dos días antes, y las primeras una o dos horas, juega mini tenis, pa, tocando la bolita, pa, sintiendo la bolita, y raspándola como la raspabas cuando estabas abajo, pa, va retrocediendo muy de a pocos, y al principio busque el feeling, más que la potencia, en encontrarte con la pelota y sentirla, y darle justo con el centro de las cuerdas, más que potencia. Ten paciencia, que probablemente al segundo día sea tu mejor día. Vas a pegarle un poquito más a la bola y vas a ir viendo que poco a poco te vas dando cuenta, ya que ni siquiera te sientes que estás en altura. Amigos, muchísimas gracias, espero les haya servido. Pedro Transona, no se olviden de suscribirse, seguir el canal para más videos como este. Gracias. Gracias.